Una denuncia hecha por la veedora en salud en el consejo en el sentido de que en el hospital San Juan de Dios de Cartago laboraban médicos y enfermeras sin título profesional, motivo que el gerente del centro asistencial diera respuesta a ese y otros señalamientos. Y que en este momento estamos viendo una cantidad de personal en el hospital, pero ojo, no se dejen engañar, porque no todos tienen certificación, ni como médicos, ni como enfermeras profesionales. Entonces, una cosa es que a uno le llenen un hospital de personas para ver uno el hospital lleno por las críticas que hace la veeduría y otra cosa es que realmente las personas que estén allí sean lo que dicen ser. Sobre el particular, el médico Carlos Alberto Morera respondió que eso no es cierto y que los organismos de control ejercen permanente vigilancia a la institución. Porque siempre ha sido así, la señora Ema con sus comentarios y digamos que sus declaraciones falsas, porque siempre frente a tema de lo que es el hospital nunca tiene ningún tipo de argumento diferente a algo negativo que nunca nos ha podido demostrar. Creo que para eso no soy yo para decirlo. Tuvimos una visita a la Secretaría de Salud Departamental, tuvimos una visita a la Secretaría de Salud Municipal, que ella misma conoce el resultado de esas visitas. Nos visitó la Super Salud, una semana estuvo acompañándonos. Yo lo único que le puedo decir a la comunidad es que estamos trabajando, todos los días estamos mejor, obviamente pendiente por muchas cosas por mejorar. Frente al tema del personal, pues tenemos un personal idóneo, capacitado, con experiencia. Tenemos desde médicos generales, especialistas, auxiliares de enfermería, enfermeras profesionales, cada una desde su área, desempeñando su función con responsabilidad y con profesionalismo. Pidió a la comunidad estar tranquila, ya que la calidad del personal y los servicios que se prestan en el hospital son idóneos. Yo quiero darle tranquilidad a toda la comunidad. Nosotros permanentemente tenemos una vigilancia y control de la Secretaría de Salud, tanto municipal como departamental. De ellos hemos recibido visitas. Ahí están las visitas, no lo digo yo, lo dicen los resultados de las visitas. Muy bien, le reitero, creo que nosotros trabajamos desde nuestra responsabilidad frente a lo que tenemos para la salud de toda la gente de Cartago y el norte del Valle. Sobre el presunto despido de varios médicos, quienes participaron de un cese de actividades hace algunos meses, señaló. Ahí hay unas personas importantes en ese proceso, que eran dos médicos rurales. Ellos ya terminaron su año rural, y obviamente pues terminaron y se fueron del hospital porque estaban en su año rural. Nosotros no renovamos el contrato de tres personas más, de tres médicos específicamente, pero no por ninguna situación ajena a que llegaron tres médicos rurales nuevos que nos asignó el departamento. Y nosotros tenemos unos estándares, frente al tema del volumen de atención, el número de médicos que hemos de tener por servicio. Y hoy tenemos los médicos que necesitamos para prestar una atención oportuna y responsable. Esto a nadie, absolutamente a nadie se le ha cancelado el contrato. Lo que pasa es que unos contratos que se vencieron y no se renovaron. Dijo que con el ánimo de fortalecer la entidad, están próximos a abrirse las unidades de gastroenteorología y de ginecobstetricia. Específicamente lo que tenemos más próximo es la unidad de gastro y la unidad de ginecobstetricia. Ya está estructuralmente montada, organizada, es un área nueva. Ya tenemos algunos equipos. Creo que el primero, el próximo mes, abrimos la unidad de gastro y por ahí en 15, 20 días, más tarde de un mes, abrimos la unidad de ginecobstetricia. ¿Qué nos falta de la unidad de ginecobstetricia? Tenemos algunos equipos que son muy costosos. Estamos pendientes de unas donaciones que nos están ayudando el departamento, la Secretaría de Salud departamental y tener algún tipo de otros recursos que ya nos faltan muy poco.